Presten atención, estos fueron algunos de los argumentos. Ahora los podamos sacar de alguna manera y lo ideal sería que se caigan solos. Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. Si esto te pareció disparatadísimo. Bueno, soy una tarta caer, soy actriz y conductor. Y vine porque literalmente lo dejaron en pelotas. Tenemos que justificar a dónde vamos, qué hacemos, pagar impuestos todos. Y encima... No, yo soy... No, 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 no. Aparición con vida del sistema republicano. Se lo vio por última vez en Argentina el 25 de mayo del 2003. Exterminio sistemático con lo que le pagan a los pobres jubilados cuando se saca toda la plata del ANSES para hacer cualquier pavada. Sos un ticidista, pelotudo. La libertad es ella, metiéndola a presa y colgándola en la plaza de Madras, esa de puta. No, obvio, con toda mi alma. ¿En qué punto este gobierno ha restringido o ha cerciorado los derechos de la familia a los que usted se refiere? Equipara a la unión de los homosexuales con el matrimonio. Hay políticos... Cristina, andate, Cristina, de una vez, andate, Cristina. Acá hay mucha más gente que en el 2001. Yo estuve en el 2001 y acá va a haber 250.000... Y acá va a haber 250.000... Pero había represión en el 2001. Había represión policial y hubo 30 muertos. No hablemos de represión. Esto... Esto no hablemos de represión. Esto es un sentimiento... Es un sentimiento. Nada más. El pueblo se autoconvocó. No digo porque hubo 30 muertos en el 2001 en esta manifestación. Bueno, yo me olvidé. Eso, olvídate. Ya sé. El pibe te distrajo y no le pudiste prestar atención al señor. Acá va la repe y con bonus track. El pueblo se autoconvocó. No digo porque hubo 30 muertos en el 2001 en esta manifestación. Bueno, yo me olvidé. Eso, olvídate. Los reclamos son varios, como te decía. En mi punto, la cocción. No, pará, no me toques el... Yo te hice, te falté el respeto. No, para nada, para nada. De dónde sos. Duro de domar. Bueno, bárbaro. Sí, ya sé, ya sé. Mirá, primero, la corrupción de este gobierno, el autoritarismo, que no podemos hacer lo que queremos porque nos persiguen. Al que habla... Le mandan la FIP. ¿Qué significa? ¡Que se vayan, simplemente! ¿Crees que no tiene que terminar el mandato? ¡Cristina, hija de puta! ¡La puta madre que te arremil parió! ¿Y la investidura presidencial dónde quedó? Me parece que sacó toda la bronca, creo. ¡A la ramita! Refiriéndome a la pregunta necesitaria, no. Creo que debería terminar. ¡A la rueda, Alejandra Esquivel! ¡Toma! ¡Argentina! 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 ¡Buscate laburo! ¡Buscate laburo, hermano! ¡Se terminó! ¡Buscate laburo! ¡Delivery de pija, negro! ¡Delivery de pija! ¿Por qué me dijiste, negra? Ya laburé de eso igual. ¡Cristina, andaste, zorra! Decir que es una dictadura escondida, es escondida. ¿Querés la muerte de Cristina? ¿Es un poco fuerte? No, 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 para nada. Que se muera, porque es una hija de puta lo que hace con todo. Señora, ¿por qué está acá? Porque defiendo la seguridad, estoy en contra de la corrupción y había otra cosa más, y había otra cosa más. Libertad, libertad. No vivimos en un país libre, desgraciadamente. ¿Por qué vino la marcha, señora? Que quiero un país democrático. No quiero dictadura de ninguna naturaleza. Quiero vivir en paz. ¿Qué le gustaría que cambie en este país? El gobierno. Que se vayan, que se vayan. ¿Primera movilización que viene? No, no. Desde el 55 que era chiquita. Cuando derrojaron a Perón, vinimos con mi papá y mi mamá y mi hermana, que está ahí que nos quiso hablar. ¿Y estaban acá reclamando por qué ese día? Contento porque habían derrojado a Perón. Contento porque habían derrojado a Perón. Que no esté a favor de la procreación irresponsable, porque lo que salió hoy es para que la gente procree, la gente que no tiene ni un centavo procree en forma irresponsable, la gente que no tiene ni un centavo procree en forma irresponsable. ¿Cuál dice usted, señora? La asignación por hijo, porque la gente que no tiene nada, ya se sabe que está procreando solamente por una miseria de 250 pesos por mes. Quiero que haya una conferencia de prensa, no quiero que usen la cadena nacional. Que dé conferencia de prensa. Con eso basta. Pero que no me obliguen a escucharla. Señora, ¿por qué está acá? ¿Qué está reclamando? Estoy reclamando libertad. Poder salir y entrar de mi país. Que ya no nos van a dejar. Nosotros ni siquiera podemos ahorrar 10 dólares. Esto es una dictadura. No es un gobierno democrático. ¿Por qué cree que esto es una dictadura, señora? Porque no hay libertad. No hay libertad para nada. No le tenemos miedo. ¿A quién no le tiene miedo, señora? No le tengo miedo ni a la presidenta ni a nadie. Libre, libre. Porque no somos libres ni siquiera de ir de un lado para el otro. Violan a las mujeres. No tenemos trabajo. Esto es un desastre. Nos están sacando, nos están robando el país. Con el clato hacer lo que quiera y entrar y salir del país cuando quiera. No tenemos miedo. 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 Ahora ella se quiere eternizar en el poder. Nadie se eterniza. El marido se murió en un rato. Así que ella tenga cuidado. Así que ella tenga cuidado. Así está en estos momentos la plaza de Mayo. Así en estos momentos está la plaza... Directamente es una cosa. No podemos ahorrar, no podemos prever un futuro para nuestros hijos. No podemos hacer nada. Estamos atados de pies y manos y tenemos el espejo, lamentablemente, de Venezuela. Y uno mira algo y se da cuenta que vamos hacia eso, directamente. Para mí estamos pésimos. Esto ya pronto es Venezuela. ¿Hay libertad en este país, señora? ¿Usted cree que no? Hay libertad. No, no hay libertad. Nos quitaron todo derecho. Nos quieren cambiar la constitución y quieren la reelección. Y estamos camino a ser Venezuela si no lo somos ya. Nadie está pidiendo destituir a nadie. Estamos pidiendo solamente que esta señora se vaya, que no sea reelecta, porque no nos sirvió para nada. Nadie está pidiendo destituir a nadie. ¿Qué crees que pasó en las elecciones del año pasado? Sabemos que actúan con mucha gente que tiene necesidades. ¿Qué crees que ganó la elección del año pasado? Primero que tienen comprada la gente. ¿Por qué crees que ganó el gobierno usted? Yo pienso que en gran medida hay mucha gente que si no vota, pierde su plan. Y por lo tanto eran esclavos, cautivos. Yo soy del sector agropecuario, soy productor agropecuario. Vine, me abolicé especialmente. El único que te puede llegar a dejar un margen es en soja. Obviamente si se come esa hija en negro. Obviamente si se come esa hija en negro. ¿Usted cree que hay libertad? No, de ninguna manera. Todas las medidas de ellos son inconstitucionales. Yo no quisiera que se vayan del país. Yo quisiera que estos tipos se queden y quisiera verlos presos. Mucha gente dice que los que estamos acá somos golpistas. Y muchos tratan de defenderse diciendo no, por Dios. Yo creo que los que estamos acá sí somos golpistas. Golpistas en favor de la democracia. Yo creo que los que estamos acá sí somos golpistas. Golpistas en favor de la democracia. Porque ellos creen que todavía vivimos en 1970. Habría que decirle a esta señora que además de tomar sus remedios, que además de tomar sus remedios, en la Argentina la libertad debe ser para siempre. Eso es democracia, democracia con C y no con K. Estamos en la Plaza de Mayo, está colmada de gente. Están en un montón de lugares. Bueno, estamos, se pone complicado laburar. Y tenemos... ¡Saluda, Toñeti! ¡Ladrón! ¡Toñeti! ¡Sos un ladrón! ¡Toñeti! ¡Usted! ¡Vos también! ¡Yo, placa! ¡Vamos, 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 placa! ¡Vamos! ¡Vamos, placa! 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 usó cadena para decir que aumentó la asignación. Eso lo tiene que decir el de economía. Ella se caga de risa de todos. Hija de puta, ¿no mirás los cacerolazos? Las ratas caca le avisen a la loca que este es el pueblo y no le tiene miedo como ella cree y quiere. ¡Loca! Queremos ser un país y no una aldea gobernada por una dictadura y para colmo la hija de puta bipolar. Disfruten y sigan comiendo con la limosna que le dan los caca. Pero prepárense porque se les viene la noche. ¡Vagos! Tal vez ya no son ni el 30%. Van quedando los más vagos, chorros, corruptos, mentirosos. O sea, si mientes K. ¡Cretina conchuda hija de puta, tomate el helicóptero!